Música 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 Pedrano, Angapu, Jipe, San Solano, Gesay Mandu, Arabe, Llamas, Bajo la Verde Arboleda Y en el caudal de recuerdos, San Pedro del Parará De Puque, Xembaracá, Canto a Julio Correa Xecas, Migre, Moje, Eva, Serenata, Peguará Nacidos para unirse, fue tu poema el terruño Y fue entre rejas tu canto, romance de dos destinos Y no fue por desatino, tu inspiración a San Solano Atardecer desesperado, tu canto de peregrino Música 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 Música